La presencia de la UNESCO es una especie de elemento que a una de las situaciones más difíciles se lo tiene como UNESCO y Nación Unida, diríamos también, ¿no es cierto? Se lo tiene como una especie de referente. Y la UNESCO ha ayudado muchísimas veces en situaciones difíciles, no sobre la decisión soberana del país, aun cuando no sea la correcta en ese momento, porque la regla de juego del Sistema de Naciones Unidas es que siempre se respetan los gobiernos, ¿no es cierto? Pero de alguna manera hemos visto muchos casos en los cuales la influencia de la UNESCO, la participación de la UNESCO de Naciones Unidas en caso de violación de los derechos humanos ha servido, no sé si en gran medida o en pequeña medida, para mejorar algunas cosas, ¿no es cierto? Hay veces que no se lo ha escuchado, el gobierno de turno no lo ha escuchado o lo ha saltado por encima de los derechos humanos, ha saltado por encima de Naciones Unidas. Pero de todos modos creo que siempre fue una especie de parámetro o de marco de referencia que ayudó a tratar de que las cosas no sean tan graves o mejoran las cosas. Por ejemplo, muchas veces se dice cómo la existencia de Naciones Unidas que nació o la UNESCO nació para preservar la paz, para crear la paz, ¿cómo sigue habiendo tantas guerras? Sin embargo, yo hago el razonamiento a la inversa. ¿Qué hubiera pasado en nuestro mundo si no existiera Naciones Unidas o si no existiera UNESCO? Es decir que muchas veces se le impugna, se le hace críticas al Sistema Nacional Unidas, se le hace críticas a las organizaciones descentralizadas, llámese UNESCO o la FAO o la Organización Mundial de la Salud o la UNICEF. Yo sé que se le hacen muchas veces críticas y algunas veces fundadas, pueden ser fundadas. Pero hagamos un razonamiento a la inversa. ¿Qué hubiera pasado en este mundo tan difícil, tan conflictivo, tan competitivo, en este mundo en que estamos en una época de cambio o cambio de épocas, si no hubiera existido Naciones Unidas después del año 45? ¿No hubiera existido UNESCO? ¿No hubiera existido otra organización en el Sistema Nacional Unidas? Yo creo que las situaciones serían peores, indudablemente. Es decir que no se ha hecho por parte de Naciones Unidas, UNESCO, todo lo que el mundo hipotética y románticamente creyó cuando lo crearon, esos 70 personas que redactaron la Carta a San Francisco o esas personas que redactaron la creación de UNESCO, a lo mejor pensaron románticamente que iban a ser una institución y que iban a cambiar. A lo mejor no fue en la medida que ellos pensaron, pero yo creo que sí se hizo muchas cosas y la UNESCO ha hecho muchas cosas. Estas mismas acciones, claro, quisiera creer y me dolería tremendamente de pensar que no sirvió de algo en su momento y que de alguna manera no se haya reflejado, digamos, en las situaciones actuales. Lo que pasa es que siempre es que las situaciones actuales muchas veces hacen perder la visión de las situaciones que pasaban, porque son situaciones siempre de crisis, parece que siempre estuvimos de crisis, ¿no? Especialmente en regiones como la nuestra, un país como la Argentina. ¿Nuestra región también tiene cierta cultura de paz o se promueve la educación? Yo creo que sí. La cultura de paz notablemente nació de nuestros propios libertadores, notablemente que fueron guerreros, un Bolívar, un San Martín, un O'Higgins, un Sucre y muchísimos otros que eran todos guerreros, yo creo que tenían fundamentalmente una vocación de paz y después los grandes estadistas que tuvimos, nosotros en la Argentina tuvimos notables políticos, notables estadistas, notables gentes que siempre, en primera o última instancia, pretendieron la paz, la tolerancia, ¿no es cierto? Ahora, ¿en qué medida eso se cumplió? ¿En qué medida los sueños de esa gente se fueron plasmando en la realidad? Eso es un poco difícil decirlo. Y yo creo que en todas las épocas, inclusive actualmente hay mucha gente que trabaja por este tema, a pesar de que otros temas mucho más cruciales son mucho más reales, mucho más tangibles, son mucho más dolorosos para cada uno de nosotros, las crisis o que la economía o que esto, que los problemas de las pestes o el problema del medio ambiente, que es muy grave por cierto, ¿no es cierto?, u otros temas, nos desdibujan esos otros elementos. Pero vuelvo a sostener que, sobre todas las cosas, si en todas las situaciones rescatáramos y nuestros gobiernos y nuestros dirigentes y nuestros líderes y todo y cada uno de nosotros rescatara con mucha más claridad y la utilización, pero pragmática, de los valores, ¿no es cierto? No la mera discurso político o mero discurso de lo que es la libertad, pero que en realidad en última instancia no se la respeta, o la tolerancia o la paz o el respeto al otro, o a la diversidad, o a la palabra, o la promesa, o la tolerancia fundamentalmente, entonces no sirve mucho. Es decir que yo vuelvo a decirte, creo que en ese sentido tenemos que avanzar. Y en ese sentido también en el pasado, mucha de esta gente se basaron en cualquiera de estos trabajos y uno se pone a leer, cualquiera de los trabajos que tenés a cabo, muchos otros que existen, fundamentalmente siempre tenían contenido de valores. Aunque no lo diga el título, muchos títulos lo dicen, cuando se habla de la ética y la situación contemporánea, obviamente, pero muchos trabajos y muchos siempre están en los valores, de una u otra manera están contenidos los valores. Y eso es lo que hay que tratar de rescatar y hay que tratar de visualizar en qué medida la América Latina, en las distintas situaciones, trató de rescatar el tema de los valores, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo demostrarlo? ¿Y eso sería una característica solo de América Latina? No, yo creo que, personalmente, a pesar del excreimiento que hay sobre el ser humano, yo creo que lo más maravilloso y valioso que tiene la humanidad es el ser humano, el hombre y la mujer, ¿no es cierto? Y yo creo que intuitivamente o genéticamente o atávicamente, yo hasta he utilizado esas palabras en una conferencia, o sea, atávicamente tenemos incorporados los valores. El primer valor, la vida. Cuando apareció el primer ser humano a través de cualquier de las teorías de la evolución que se siga, traía el principal valor, que es la vida. Después, otros valores fueron apareciendo, el valor de la unidad, en las cavernas, el valor quizás de la lealdad, el valor de la familia, que obviamente con otros términos y con otras concepciones, quizás un atisbo del valor de la honestidad. Claro, uno pensaría, ¿cómo esos hombres de las cavernas podían tener honestidad? Pero tenían ciertos elementos, ciertas semillas, que después las creencias, las grandes filosofías, los filósofos, las religiones, y cada uno de los, de la evolución de la historia de los países, de los seres humanos, fue acentrando y fue clasificando esos valores, empezando por los filósofos griegos o las religiones. Es decir, que los valores estuvieron presentes siempre. Lo que pasa es que muchas veces se han desdibujado frente a situaciones de sangrientas, frente a situaciones de déspotas o de tiranías o de sectas, o no sé, qué sé yo. Cuando vino Wiesel a Buenos Aires, el premio Nobel, Eli Wiesel, yo me acuerdo que estuve en la conferencia y yo hablé mucho con Eli Wiesel, este gran hombre de origen judío, actualmente él nació en Hungría, nacionalizado norteamericano. Y una de las preguntas que se le hizo en la reunión importante que se hizo en Buenos Aires, de periodista, a lo mejor el periodista lo entrevistaron, se habló sobre los extremistas, los fundamentalistas. Por ejemplo, una de las cosas que le ha hecho más daño al mundo actualmente, en las últimas décadas, es el fundamentalismo. Fundamentalismo que Wiesel dijo no solamente existe en las naciones, los dirigentes de las políticas, sino existe en el deporte. El fundamentalismo existe en la propia familia, puede existir. Inclusive le dijeron, pero sí, usted habla de fundamentalismo y vemos el tema del enfrentamiento árabe-judío y muchas veces vemos las reacciones que tiene Israel. Y él dijo, bueno, pero desgraciadamente, tengo que decirlo, dentro de nuestro propio país, se refiere a Israel, también hay fundamentalistas. Es decir, que el fundamentalismo existe en dos partes y ese es uno de los, yo diría, los tramos de las últimas décadas de la humanidad. Posiblemente fundamentalismo hubo en todas las épocas. Si vamos a tomar el ejemplo de Inquisición, fueron fundamentalistas. Bueno, pero eso le ha hecho un tremendo daño. Y ahora, ¿en qué forma en América Latina hubo fundamentalistas? Yo pienso que debe haber habido en todas las épocas. Claro, no con la claridad y no con la vigencia que estamos viendo en las últimas décadas. Pero esos son los aspectos más terribles y más dañinos para la humanidad, para la convivencia, y lo que estamos viendo es lo que está pasando en Asia y lo que está pasando en otras partes. Y vuelvo a decir, no ataco ni uno ni otro sector, porque en los dos sectores, de cualquier enfrentamiento hasta enfrentamiento de dos cuadros de fútbol, y en la Argentina lo vimos muy claramente, hay fundamentalistas, lamentablemente. Y hasta dentro de una familia puede haber ese concepto del fundamentalismo, que es muy dañino, porque es lo único que crea es el odio, el enfrentamiento, la falta de respeto, la falta de tolerancia, la división.